Practicantes de diversos doyos de la provincia se dieron cita en la celebración, a la cual también asistieron atletas retirados del deporte activo, así como integrantes de la actual Selección Nacional de Karate. Las exhibiciones incluyeron a representantes de diferentes categorías y hasta los más experimentados mostraron sus habilidades ante la nueva cantera de Karatecas. Todos los muchachos aquí en la isla de alto rendimiento son de Chotokan, que si nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte con los muchachos. Hemos tenido problemas como ha tenido cualquier provincia, lo que hay que pensar es que nosotros somos una provincia pequeña y tenemos pocos habitantes. Y entonces, si miramos con lo poco que tenemos y la cantidad de resultados que tenemos, sí se ve el trabajo de nosotros a nivel nacional. Ha sido muy bueno la cantidad de campeones que tenemos a nivel nacional, en el equipo nacional. Es decir, nosotros creemos que estamos bien. Nos faltan cosas por cumplir, pero estamos bien. Desde que estaba en la barriga, mi mamá me llevaba, iba a entrenar conmigo en la barriga. Y desde chiquitico estoy viendo esto y lo mejor es el cargo. Para mí es algo, es la vida. Siempre ha sido mi día a día, desde que estoy en cuarto grado estoy aquí. Y todos los días siempre me he levantado temprano para entrenar y me he sacrificado todos los días. Muchos han sido los sinfuegueros con destaque en este estilo durante 30 años. Y ni uno solo de ellos fue olvidado en el reconocimiento realizado, el cual incluyó a deportistas, entrenadores, directivos y familiares. Estos últimos con un rol protagónico por el apoyo incondicional al deporte. Es una vida. Se formó mi familia, se formaron mis hijos. Es la trascendencia educativa, de exigencia. Y ahí están. Todos hicieron su futuro a base del karate. Fue una suma. Karate, escuela, casa, disciplina, familia y así, así. Una constancia. ¿Seguirás entonces apoyando el karate así? Sí, claro. Ahora me quedo más chiquito, está en el equipo nacional y vamos a ver los nietos. A lo largo de su historia, el Chotocan Cienfueguero ha concechado importantes resultados, con múltiples títulos nacionales e internacionales. Mantener esa posición de vanguardia es el reto actual de nuestros representantes. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticur.